Soy nacido en el barrio y el barrio llevo adentro Esta vida me tocó y no me arrepiento Diez buenos días malos, vivo el momento Con la bendición de Dios, navegando en el cemento Yo que les puedo decir, si la calle me condeno a mi Afortunado estoy de la vida que me tocó Entre el peligro navegando así es como crecí No me retracto todo lo que relato Recuerdos de mi pasado y solo disfruto el rato Navegándolo haciendo todo lo que siempre anhelé Por la culpa de la droga que sin querer me engrané No me arrepiento, gracias a Dios por cada momento Cotorreando con el primo aquí pisteando bien contento Corriéndome de las batallas por detrás buscando el peso Siempre las cosas cambian, yo voy buscando el progreso En el proceso de mi vida me ha tocado valorar Momentos que estuve a punto de no volverla a contar Los enemigos tan pendientes sé que me puede tocar Pero mientras siga vivo se las tienen que ingeniar El clavo está lleno de balas por lo arisco Me busco el dinero y que les valga verga Compa que se ha visto mother fucker todo el tiempo Este flow del que me visco Que se venga lo que venga como quiera y ya estoy listo Soy nacido en el barrio y el barrio llevo adentro Esta vida me tocó y no me arrepiento Después de los días malos vivo el momento Con la bendición de Dios navegando en el cemento ¿Yo qué les puedo decir si la calle me condeno a mí? Afortunado estoy de la vida que me tocó Entre el peligro navegando así es como crecí Soy nacido en el barrio que hasta lo llevo en la piel Y lo adoramos pero nuestros sueños son afuera de él Aquí te premian con tiempo, no con un novel Todos andan tras el money, una vida vale un cel Relatamos en papel lo que muchos aquí callan Aquí no hay segundas chances, se la viven, no la ensayan Traen la bendición de la jefa donde quiera que vayan Y el hecho de no traer nada te obliga a cruzar las rayas Soy nacido en el barrio, no niego mi realidad Aquí nací y aquí aguanto la fecha de caducidad Me puse duro a lo mío porque si quería progresar Decía que si seguía como iba ni en broma la iba a contar Pero aquí andamos firmes, con más presencia Y aquí seguiremos, mientras Dios me dé licencia Yo soy real, usted no, no, no hay equivalencia Lo que canto es pura neta, a usted le falta la experiencia Soy nacido en el barrio y el barrio llevo adentro Esta vida me tocó y no me arrepiento Diez buenos días malos, vivo el momento Con la bendición de Dios, navegando en el cemento Yo que les puedo decir Si la calle me condeno a mí Afortunado estoy de la vida que me tocó Entre el peligro navegando así es como crecí La Real Street, papá Y Les Lomer A la calle Motherfucker La manada La Real Street Dice El Roca Beach